Radar Social Bueno chicos, les comento que este fin de semana también se comió delicioso. Nos fuimos al primer festival gastronómico Guari Orígenes. Radar Social Felices de poder mostrar lo que es nuestra gastronomía, las tendencias tanto nuevas de nuevos chefs que están surgiendo y están siendo creativos y experimentales en su cocina, así como nuestra cocina tradicional. Hemos traído gente de todas partes de Bolivia. Una feria súper linda, bien organizada. Yo soy de Sucre y el plato que traje fue mi plato típico, que es el mondón. Todo un éxito, nos ha ido bastante bien, así que contentos de que la gente cruceña pueda disfrutar del saiz y traer gente típica de saiz y doña pastorita. Comí un charque de oruro increíble. La gente asistió masivamente y la organización está más que bonita. Ahora vamos a degustar las delicias que están ofreciendo acá. Visito un poco mirando las propuestas agronómicas y nada, un poco paseando, aprovechando el fin de semana. Burguesa de quinoa es uno de los platos que más nos gustó esta tarde. El risotto también, había el charque de llama por allá, así que no sé, vamos a seguir degustando esta tarde. ¿Qué hemos probado todo? Mi alceviche, ¿qué más hemos probado? El charque de oruro. El charque, empanaditas de charque eran también. La mal, la mal. Hamburguesa de quinoa. Todo, todo espectacular, la verdad es que sí. Radar social. Platos deliciosos, degustaron toda la gente que se dio cita en este primer festival organizado por Guari. La verdad que todo estuvo riquísimo. Muchos chefs también de diferentes ciudades de nuestro país estuvieron presentes. Muchas felicidades por su primera versión y que vengan muchas más. Dios, como se dice, agua en la boca. Porque hay tantas comidas deliciosas que hay en Bolivia. Ahí podemos ver que hubo muchísima gente de toda Bolivia, gente de Sucre, de La Paz, Oruro, Tarija. Así que disfrutaron todos los platos deliciosos que hay en Bolivia. A mí me encanta el majadito, es mi plato favorito de... Comida típica boliviana, de verdad. El majadito. El majadito, lo amo. Así que hay más festivales y de comida para que podamos disfrutar y degustar esas ricas comidas bolivianas. Me fue imposible asistir al festival. La verdad es que viendo todas estas imágenes me quedé con las ganas. He visto que desde Sucre también estaban preparando un plato y me encantaría probarlo, lo que es el montongo. ¿Alguna lo han probado? Nunca. ¿Qué plato, disculpe? El montongo. El montongo, nunca lo he probado. Nunca, nunca. No lo he probado, no lo he probado. Espectacular. Después de una probadita de la hamburguesa de quinoa, maravillosamente bien presentada y preparada más que todo. Y también fui con mi amiga Gabriela Suárez y me comí casi todos los platos de ella. Y me probé el risotto amarillo con lomo salteado encima. Espectacular. Los platos estaban maravillosamente bien presentados. Se veía, claro, que eran platos gourmet, no era así, es el bollango. Claro. La organización estuvo espectacular. Alvarito Fuentes y Carlitos Taravillo estuvieron al mando, que lo hicieron maravillosamente bien, como todo lo que ellos hacen. El Pablito Limpias también estaba ahí en toda la organización, pendientes a todos los detalles. Fuimos muy bien atendidos y comimos muy, muy bien. Felicidades porque fue un evento de primerísimo nivel y con chefs de todo Bolivia que estaban dispuestos hasta a contarte sus recetas. O sea, no había eso. Darse el secretito. Claro, que se servían nomás, sino que se acercabas y le preguntabas cómo se hacen estos. Además que no había cómo se les pondrán las recetas. Los platos eran preparados ahí en ese minuto. Muy, muy buen evento. Felicidades. Bueno, muchas felicidades nuevamente entonces a todos los organizadores de este evento gastronómico. Radar Social.